Con buen fútbol, con goles, y también con algunas apreciaciones del árbitro que se han quedado cortas. Aquí tenemos al equipo liberiano, arrancó muy bien, proponiendo con un fútbol de buena presión. Se la perdía a Sunsín, ahí el cierre oportunísimo de Seals, Juan Ignacio, aquí tejiendo otra vez el equipo liberiano. Un error, dos errores, y Jacques de Mique no perdona, el francés se luce otra vez con una línea menos contundente. Tiene una técnica exquisita aquí para poner el 1 a 0, seis minutos de partido, la Jolense se ve sorprendido. El equipo no había tenido buen manejo todavía de la pelota, Sunsín es el que presiona en esta instancia, y el francés es el que saca ventaja, ahí acompañando muy bien en el manejo del juego defensivo en bloque, aquí en la primera línea, en el ataque. Todavía el equipo liberiano tuvo un mejor manejo de la pelota, no reaccionaba la Jolense, el equipo se mantuvo con orden, que ha sido la base fundamental. Por ahí apareció Giancarlo en esta, se aguantó mucho Giancarlo, aquí quiso asegurar, y apareció Harold en un cierre de mucha experiencia, de buena lectura, pero ya se estaba dando el cambio de un a la Jolense, con mayor posesión de la pelota, trabajando más en el sector liberiano, haciendo buena defensa, anulando el medio campo rival. Y bueno, la jugada con el salvadoreño, el Iseo Quintanilla, que se luce con la asistencia, mucha facilidad para Cristian Montero, entra totalmente solo, aquí va otra vez el centro, con curvas hacia adentro, son más difíciles a veces para pegar por los cabeceadores, pero con esa ventaja al 29, ya la Jolense empataba, y tuvo a la Jolense un mejor control en esos momentos, hasta que apareció esta 36, jugada en ofensiva del equipo liberiano. Volvieron a pasar el balón por el medio campo, Núñez, Zunzín, como siempre muy activo, participativo, es una linda acción, el portero que se deja la pelota en las manos, que atrapa, el encuentro al final retomó las características de buen fútbol, de disputado, y al final creo que Harold Guadalajara ha amonestado por reclamos a la Jolense. Gracias.